Hive, uno de los grupos de ciberdelincuentes más importantes en la actualidad, cae ante el FBI que, según ellos, y parafraseándoles, hemos hackeado a los hackers. Reuters y Citizen Lab han publicado detalles sobre fallos fatales de sistemas de comunicación en cubierta que permitieron a los gobiernos de Irán y China identificar, arrestar y asesinar a decenas de espías de la CIA. Se vienen conferencias, sorteos y un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 29 de enero de 2023, este es el episodio 81. Yo soy Martín Vigo y está conmigo algo pochillo, pero al pie del cañón, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues ahí, bien, bien. Ahora ya estoy recogiendo las, como tú dices, al pie del cañón, pues estoy recogiendo la munición para empezar a disparar de nuevo a toda leche, digámoslo así. Pero nada, con mucha emoción, ¿no? Porque estamos a unos días del Barcelona Cybersecurity Congress. ¡Qué pena de nuevo que no pueda estar ahí, pero Martín va a estar ahí ondeando, hablando de cañones y tal, pues vamos a seguir con el tema. Martín va a estar ondeando, claro, la bandera de Tierra de Hackers y la va a plantar ahí. Así que nada, con muchas ganas de ver cómo se cuece el temilla y qué surge de todo eso. Y nada, bueno, lo primero es lo primero. Muchas gracias a todos vosotros, queridos oyentes, por apoyarnos online en redes sociales, Discord, en todos sitios. Hay plataformas de podcast también, sobre todo. Y hablando de esto, os recordamos que estamos en la mayoría de plataformas de podcast, si no en todas, y que si no lo estáis, deberíais suscribiros ya. También estamos en redes sociales, es decir, que estamos en Twitter, infosec.exchange, el servidor de Mastodon, Instagram, Facebook, en todas estas estamos con el handle arroba tierradehackers, LinkedIn, YouTube y Twitch como tierradehackers. Los correos electrónicos nos los podéis enviar a podcast arroba tierradehackers.com y en Discord, pues estamos también ahí, podéis acceder vía tierradehackers.com barra Discord. Finalmente, como siempre, os agradecemos vuestro apoyo a la pregunta del episodio que publicamos en Twitter y que fue la siguiente. ¿Estás de acuerdo con que el gobierno de Estados Unidos comunique a las personas de que se ha añadido su nombre a la no fly list? Recordemos que la no fly list es esa lista estadounidense que incluye personas sospechosas de ser terroristas. Pues como siempre, teníamos cuatro respuestas. La más votada fue sí, total transparencia, por favor, con un 64% de los votos. Seguida de no, confío en el gobierno, con un 16%. Seguida también de otro no, pero en este caso avisaría a terroristas, ¿no? Pues no quiero que se comunique, con un 14%. Y finalmente, sí, para evitar el trauma que mencionábamos de padres que tenían que ser, bueno, investigados delante de sus hijos en aeropuertos, con un 6%. Así que ahí lo tenemos. Muy bien, y yo pues, como dices tú, como siempre, vamos dándole las gracias a nuestros mecenas de Patreon, que aparte se nota que esta semana hubo movimiento, porque tenemos a tres oyentes nuevos apoyándonos en Patreon, a Toni Sansano, a Carlos Val Souto, y luego tenemos a Solomeo Paredes, que bueno, yo he de agradecer a Alexis que me dio así como una pistilla que a lo mejor este nombre iba con segundas, esto de Solomeo Paredes, porque yo no me hubiera dado cuenta, pero bueno, oye, que a lo mejor esto es así, no sé. En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestro apoyo. De verdad, como siempre os digo, hace una diferencia tremenda, nos ayuda a crecer, tenemos cositas en las que estamos trabajando, y muchísimas gracias por estar ahí. Y luego, pues como siempre, agradecerle a Monat, también, nuestro sponsor, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, es hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monat a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría de datos, una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarlas a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, monat.com, los podéis escribir y mandar vuestro currículum a tierradehackers.com, que están creciendo a tope. Decía Alexis también el tema de la Barcelona Cyber Security Congress, que empieza este martes, martes, miércoles y jueves, y Tierra de Hackers va a estar ahí haciendo mil historias. Por un lado somos Media Partners de Barcelona Cyber Security Congress, por otro lado yo estaré llevando en nombre de Tierra de Hackers todo el Hacking Village, presentando los speakers, haciendo de moderador en tres debates durante dos días y en general pues estaré allí todo el día, así que si os vais a animar a venir, ya sabéis, pasaros por el Hacking Village, venir a saludar, a lo mejor tengo pegatinas y otras cositas, así que no dudéis en venir a decir hola. También estaremos posteando porque hemos conseguido descuentos del 50% las entradas, tenemos un código que lo pondremos en Twitter, así que lo tenéis ahí también. Y luego pues ya había mencionado también que vamos a sortear entradas para la Rutet en Madrid, esto lo haremos probablemente dentro de, para la semana o la siguiente, lo anunciaremos por Twitter como siempre y ya os decíamos que algunas de esas entradas pues las tenemos reservadas solo para los mecenas de Patreon, pues como agradecimiento a su apoyo y por supuesto otras para el resto de los oyentes, cómo no. Así que muchísimas gracias como siempre por vuestro apoyo, por dejarnos reviews en las plataformas, porque eso ayuda a la gente que nos siga descubriendo. Y yo creo Alexis que ya nos vamos con la, después de esta intro, con la primera noticia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues nos sorprendía hace apenas unos tres días publicando en su canal de YouTube una rueda de prensa donde anunciaban el desmantelamiento de uno de los grupos de ciberdelincuentes más dañinos en la actualidad, Hive. Que por cierto menciono también, perdón por el eco, como vengo pidiendo perdón durante los últimos tres episodios. Aún estoy aquí montando todo mi hackerspace, todo mi playroom, así que de momento lo tengo muy vacío y me fastidia un montón que se escuche este eco, pero bueno, perdonad y espero que no sea demasiado grave. Total, ¿dónde estaba? Que bueno, decía que si bien este desmantelamiento podría ser una historia más de tantas que concierne la captura de un grupo de ransomware, la cosa se pone más interesante cuando en esa misma rueda de prensa del FBI podemos escuchar lo siguiente. Esto se traduciría como, en pocas palabras, mediante métodos legales, hemos hackeado a los hackers. Esto desde luego llamó mi atención y me parece muy importante destacar. Aquí tenemos a la fiscal general de los Estados Unidos en declaraciones oficiales comentando que han hecho aquello de hackback, ¿no? O si tú me hackeas, yo te hackeo. Uh, interesante esto del hackback que comentas. Me recuerda a lo que cubrí en un episodio anterior sobre el gobierno de Australia que creó su equipo de contraataque ofensivo con 100 personas full-time para combatir el ransomware. Efectivamente. De hecho, planteabas tú la pregunta a los oyentes sobre qué les parecía esto. Y como decía Alexis, lo hemos comentado varias veces en Tierra de Hackers, como los gobiernos, ¿no? Están empezando a utilizar como defensa la ofensiva. Remangarse ante el teclado y comprometer los sistemas de los malhechores en vez de simplemente centrarse en defenderse de los ataques. Se han, digamos, dejado de tonterías y han dicho, a tomar por saco, vamos a ponernos serios y a reventar a esta gente. Desde luego, interesante este cambio de narrativa. Y si bien sabemos que por operaciones del pasado esto ya lo hacían en parte, el caso, ¿no?, de Encrochat, por ejemplo, ahora ya lo dicen abiertamente y con énfasis, sin pelos en la lengua. Pero antes de ver cómo el FBI hackeó a Hive, dejadme que os presente a este grupo de delincuentes y sus fechorías, porque de Hive todavía no habíamos hablado. Hive es el típico grupo de amenazas que se centra en ataques tipo ransomware, como mencionaba, y sigue todas las pautas típicas de este tipo de grupos, como bien sabéis, de habernos oído hablar en episodios anteriores. Comprometen empresas de todo tipo y se dedican a exfiltrar toda la información que pueden para luego cifrar todos los sistemas comprometidos. Así, pueden hacer una doble extorsión. Por un lado, vender la capacidad de descifrar y desbloquear los sistemas de la empresa comprometidos, que en muchas ocasiones causa incluso la disrupción del servicio que ofrece la empresa, y por otro lado, exigir un pago o rescate por los datos robados, amenazando incluso con ponerlos a subasta o directamente publicarlos normalmente en una página en la deep web. Pues Hive hace exactamente eso. Según el FBI, son responsables de haber comprometido más de 1.500 empresas en más de 80 países. Ahí es nada. Y todo esto contando solo desde junio de 2021, es decir, en menos de dos años de operaciones. Y por supuesto, la razón por la que se dedican al tema de ransomware es por lo lucrativo que es. ¿Cuánto crees tú, Alexis, que ha dicho el FBI que han ganado ya? ¿Cuánta pasta? 200 millones. Bueno, te has pasado un poquito. 100 millones de euros. 100 millones de euros, tío. Esas son las cantidades que se están moviendo en la industria de los ataques tipo ransomware. Me parece una locura. Sí, sí. Pero su modelo de negocio no es únicamente hacer ataques ellos mismos, sino que alquilan su tecnología a otros ciberdelincuentes. Y de acuerdo al FBI estipula que se llevan un 20% de las ganancias. Lo que conocemos como ransomware as a service y que ya también varias veces os hemos mencionado. Otro punto a destacar es la moral. Si bien puede parecer llamativo, muchos grupos de ciberdelincuentes tienen cierta ética y no atacan hospitales, nada que tenga que ver con niños y cosas así. Pero este no es el caso de Hive, cuyo malware ha sido utilizado, por ejemplo, para comprometer hospitales, incluyendo uno durante la peor parte de la pandemia que daba servicios críticos a pacientes que sufrían severamente de las consecuencias de la infección por COVID-19. Esto hasta el punto sucedió que tuvo que pasar a usar lápiz y papel debido a la magnitud del ataque que dejó sistemas críticos utilizados en el día a día en el hospital totalmente bloqueados, hasta que no se efectuase un pago millonario en este caso. El modus operando de Hive para comprometer empresas se centraba mayormente en encontrar empresas cuyo acceso a redes internas mediante escritorio remoto o portales de VPN no estaba protegido por autenticación de doble factor. Aquí como siempre la lección de turno, siempre, siempre hay que activar el doble factor. Y ya no te digo si hablamos de portales corporativos que dan acceso de una manera u otra a sistemas o redes internas. También hubo ocasiones en las que directamente encontraban maneras de saltarse la autenticación de doble factor, que yo recuerdo ver por ahí, creo que es un libro de la editorial Nostarch Press, que es un libro entero sobre cómo saltarse autenticación de doble factor, que me pareció súper interesante. No me lo leí, pero leí varios trozos y había ataques bastante interesantes. Esto, en parte, de centrarse en sitios que o se pueden saltar la autenticación de doble factor o simplemente no la tiene, nos dice que de alguna manera tenían acceso a credenciales de empleados o directamente los adivinaban mediante fuerza bruta o diccionarios de contraseñas comunes. Aunque últimamente el mercado de los stealers está muy en auge y se sacan muchos credenciales de ahí. De hecho, una vez más, en Tierra de Hackers os hemos hablado varias veces de los famosos stealers. Este tipo de malware que se instala en máquinas y lo que se dedica es a recolectar toda la actividad, todo el tráfico en internet, todo lo que se pueda, digamos, loguear y subir esos logs a los servidores de los malos para luego simplemente venderlos. Puede contener cosas útiles o contener simplemente cosas que no tienen mucha utilidad, pero se suben en la cantidad de los gigas y gigas y los puedes comprar súper baratos un poco para buscar petróleo ahí, ¿no? Para buscar oro. Por supuesto, cuando nada de esto funcionaba recurrían al tan afamado y efectivo phishing, mandando emails falsos que llevaban a las víctimas a revelar sus credenciales. De hecho, también se observó que en ocasiones explotaban los sistemas mediante archivos maliciosos en esos propios emails que explotaban ciertas vulnerabilidades, vulnerabilidades que según lo que leía en la propia página del CISA, que ahí os la dejo en las notas del episodio para que podáis ver los indicadores de compromiso, pues eran vulnerabilidades centradas en Microsoft Exchange, concretamente el CVE 2021-31207, el 2021-34-473 y el 2021-34-523. Estos son tres vulnerabilidades críticas que ayudan a bypasear, a asaltarse ciertas protecciones, dan ejecución de código remoto y la tercera es para elevación de privilegios, o sea que un poco explotando el mismo software tienes todo el pack de lo que necesitas. Curiosamente, para exfiltrar la información utilizaban Mega.NZ, el famoso servicio de almacenamiento en la nube de Kim Dotcom, que tanto se usaba para piratería hace años, bueno, supongo que a día de hoy, pero antes de que profilerase, profi, profi, ¿qué? Profilerase. Profiteroles, proliferase. Antes de que profilerase, me cago en el, antes, a ver, antes de que profilerase. No me sale, tío. Proliferase. ¿Cómo es? Proliferase. Ah, vale. Antes de que profiler... Me cago en el... Es de que dejarlo. Tío, que no me... que se me... que se me lengua la traga, tío. Cerebro, macho. Antes de que prof... No me sale, tío. Me parece que lo estoy haciendo a propósito, pero te lo juro que no. Me he quedado atrapado, tío. Proliferase. Ah, prol... Eso. Es que me rayaste con lo de profiteroles, tío. Antes de que proliferase... Antes de que proliferase... Ya no sé ni dónde estaba. Ah, antes de que proliferase la piratería, decía, por el tema de... de Mega.nz, el Mega Upload famoso, si os acordáis. Pero bueno, lo que decía. Os dejo la lista de indicadores de compromiso en las notas del episodio. Bueno, o sea, que ahora que ya conocemos un poco más, ¿no? Los tejemanejes de Hive, ¿cómo hizo el FBI para hackearlos? ¿Y qué hizo una vez los hackeó? Esto es muy interesante. Pues lo malo es que, como cabría esperar, el FBI no dio muchos detalles al respecto. Indagué bastante, pero no pude encontrar mucho más, aparte de las propias declaraciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo que sí mencionaban es que fueron capaces de, y cito textualmente, robar las claves criptográficas y dárselas a las víctimas. Y este es un punto súper interesante, porque convierte este caso de desmantelamiento de un grupo de ciberdelincuentes en algo único. Normalmente, los casos que hemos visto sucedían un poco a posteriori, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no sólo paraban las operaciones del grupo, sino que además solían recuperar millones en criptomonedas, ¿no? Desde que habían hecho a través de las estafas, de los sobornos y todo esto. En este caso, no es así, ya que parece ser que el FBI estuvo infiltrado en los sistemas de Hive desde julio de 2022. No sólo eso, sino que en vez de limitarse a monitorizar los movimientos de Hive para averiguar quiénes eran y a quién atacaban, el FBI se dedicó a ir exfiltrando las claves criptográficas usadas para cifrar los sistemas de las víctimas. Cada víctima tenía su propia clave y el FBI no sólo las exfiltraba, sino que de manera secreta se las pasaba a las víctimas para que no tuvieran que pagar el rescate y pudieran descifrar todo. Toma ya, o sea, yo me quito el sombrero con el FBI. No sólo me meto en tu casa, sino que me quedo escondidito ahí viendo todo lo que haces y te voy robando las llaves con las que encierras a tus víctimas para que puedan liberarse sin pagarte. Me parece muy top esto. Según el FBI, robaron más de 300 claves criptográficas, aunque bueno, en otro artículo que recopilé hablaban de mil claves criptográficas, que entregaron, como decía, a las víctimas para descifrar sus equipos, ahorrándoles millones y millones de dólares en pagos al grupo criminal. Entre las víctimas liberadas estaba una escuela de Texas a la que le pedían 5 millones de dólares, un hospital de Louisiana al que pedían 3 millones de dólares e incluso una empresa de alimentación a la que pedían 10 millones de dólares, por esa clave que el FBI luego se la dio de manera gratuita. El director del FBI curiosamente mencionó que sólo el 20% de las víctimas les contactó para pedir ayuda. Se especula que este bajo número de víctimas que van a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se debe a que en muchas ocasiones las empresas prefieren pagar y mantener en secreto que han sido totalmente comprometidas, lo cual por cierto va en contra de la ley. Me pregunto si el FBI, dada esta ocasión única en la que podían ver en tiempo real las empresas que estaban siendo comprometidas, usó esto para ver si las empresas daban parte de esto a las autoridades o se los callaban. En plan, te viene el FBI y te dice tengo una noticia buena y una mala, te voy a ahorrar 5 millones en el pago del rescate, pero te voy a meter 10 millones de multa por no decirnos nada. Me pregunto si hicieron algo así. Y no sé bien por qué el FBI dejó de espiar a Hive y dio, digamos, carpetazo a la operación, pero sólo unas horas antes de la rueda de prensa, la web de Hive, accesible en la Deep Web, dejó de operar y mostraba un mensaje del FBI que decía lo siguiente. El FBI ha confiscado esta página como parte de una operación en contra de Hive Ransomware. Por cierto, esta página no sólo lucía el logo del FBI, sino también entre otros el de Europol, la policía de Alemania y holandesa. Y debajo se podían ver las banderas de varios países europeos, incluyendo la de España, lo cual nos dice que esto ha sido una operación coordinada entre muchos países europeos con el FBI a través de Europol. O sea que bravo por ellos, me quito el sombrero. Según el propio comunicado de Europol, con esta operación de hackeo a los delincuentes han ahorrado 120 millones de euros a las víctimas a las que le pasaban las claves de descifrado, que se dice pronto, ¿eh? Así que bueno, hasta aquí la noticia y como siempre os dejo muchos enlaces en las notas del episodio para que podáis ir a revisar e indagar un poco más. Me ha gustado mucho traeros esta noticia por lo que comentaba de lo especial de este caso. Tenemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la ofensiva infiltrándose en los sistemas enemigos y permaneciendo como una célula durmiente mientras monitorizan nuevas víctimas de los delincuentes y les roban los secretos para liberarlas. La verdad es que toda una declaración de intenciones de lo que se viene en el futuro. Un futuro parece ser en el que ya no solo vamos a limitarnos a defendernos, sino que activamente vamos a neutralizar a los ciberdelincuentes. Y os pregunto qué opináis de esto, ¿no? Es una pregunta parecida a la que ya hicimos en el pasado, pero que da para mucho debate. ¿Qué pros y cons, Alexis, le ves tú a esto de que haya habido este cambio, ¿no?, hacia una posición o reacción más ofensiva? ¿Cómo lo ves tú? Para mí es muy interesante, sobre todo, como dices, para ahorrar eso de 120 millones de euros o dólares a las víctimas. Aunque, claro, poniéndome en el otro lado, también me pregunto quién otorga el poder a este grupo de contraataque a elegir a las víctimas. Obviamente, Hive supongo que se ve que se les ve el plumero, ¿no?, a kilómetros de distancia, que son malos. Pero los que están ahí en una zona gris, que no lo son o sí lo son o quién decide que son malos o no, un poquito como lo comentábamos en el episodio anterior, ¿no?, lo de la no-fly list, que pone ahí a personas que son sospechosas de ser terroristas. Pero ¿cuál es el criterio que se utiliza para definir eso y para decir que son terroristas? Pues también un poquito sería el problema este de que quién define, quién ayuda, quién dirige al FBI para definir a quién contraatacar, ¿no? Sí, está bien planteada la cuestión de decir, en este caso, no solo hicieron el énfasis, ¿no?, cuando dijeron eso, dijeron, utilizando métodos legales, hackeamos a los hackers. Esto de los hackers lo decía el FBI, ¿eh? No lo digo yo, no estoy intentando asociar la delincuencia a ser un hacker. Pero, claro, yo creo que hacían el énfasis ese para que la gente no especulase con empezamos a soltar ahí cero days, que quizá lo hicieron, ¿eh? Pero, claro, no dan detalles tampoco de cómo lo hicieron, como estamos hablando de Tor. O sea, no hablamos de hay una web y entonces yo puedo hacer un sapanima de estos al hosting provider y pedirle los datos de quién ha registrado esa web. Es que hablamos de Tor. En principio tú no sabes ni cuál es el servidor que tiene esa página web almacenada donde se está publicando los datos robados de las empresas. Entonces, eso por un lado. Y luego, bueno, quiero pensar que todavía tiene que dar orden un juez para poder llevar a cabo este tipo de respuestas ofensivas y que, bueno, lo dictamina un poco las leyes, ¿no? Si incumples tantas leyes, pues se te ve como alguien muy peligroso o potencialmente, claro, no sé a qué nivel llega para ser terrorismo. No creo que, o sea, habíamos hablado en el pasado de que se, no recuerdo muy bien los detalles, pero hablamos en el pasado del tema de incluir a los grupos de ransomware, sobre todo cuando sucedió todo esto de que se hacke, se paralizó la tubería de gas en Estados Unidos, en la zona este, luego lo de la industria cárnica esta, pues ahí sí que se hablaba ya de ponerle la etiqueta de terrorismo al tema de la ciberdelincuencia, sobre todo relacionada con ransomware. Entonces, claro, no sé, no sé hasta qué punto llegará. Pero desde luego, en el momento que lo ves como terrorismo, la respuesta se vuelve mucho más agresiva y ahí tenemos un poco el ejemplo del caso de Snowden, ¿no? Que en cuanto a cómo cambió totalmente las cosas a partir de septiembre de 2001, cuando sucedieron los ataques terroristas y empezó todo el programa de espionaje masivo de la NSA. Entonces, dices, ¿esto, el Hive, lo consideró el FBI como terrorismo? No, no digo que lo considerase, digo que recuerdo que en episodios anteriores lo habíamos hablado así y simplemente hago el comentario de que, un poco contestando lo que tú decías, cómo se determina, ¿no?, quién es el malhechor, porque ponía lo de no fly list y todo esto, no vaya a ser que ahora se les empiece a ir de las manos al FBI, hackee todo por hackear, da igual lo que hayas hecho o la gravedad del asunto. Por eso un poco comparaba en el extremo, ¿no?, de los malhechores el terrorismo, que ahí es donde normalmente se le abre un poco la mano a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer lo que sean para detenerlo. Ah, ok, ok. O sea, no lo habían categorizado como terrorismo, pero estaban más decantados a que se viera más como terrorismo que no terrorismo. Por eso igual... A ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de paralizar hospitales, escuelas, robo de más de 100 millones de euros y que llevaban operando año y medio, no asisto. Quiero pensar, hablo desde el absoluto desconocimiento, lo quiero dejar claro, no sé qué criterio se pone para definir algo como terrorismo, ¿no?, a nivel, digamos, a nivel legislativo. No sé cómo está definido cuando algo es terrorismo, ¿no?, terrorismo doméstico, terrorismo... No sé, no sé cuál es el criterio, pero bueno. Y entonces... Mencionar eso, que en el momento... Ah, no. Quería preguntar también si... También mencionan si consiguieron recuperar el dinero robado, que creo que dijiste que eran 100 millones de euros. No, o sea, es cierto que llevaban operando desde 2021 y el FBI consiguió acceder en julio de 2022. No mencionaron nada de si habían recuperado algo de dinero, pero sí que un poco la vuelta a la tortilla del concepto de... Evitaban que se llegase a pagar. Por eso era lo especial de este caso, ¿no?, que eso era muy interesante. Porque el problema de... Me imagino que también una de las decisiones dentro de pasar a la ofensiva es que esto no es como robar un banco y recuperas el dinero que está en bolsas ahí escondidas. Es que esto es criptomoneda. Aunque paralices a... O consigas detener a los delincuentes, si esto está en criptomonedas, con llaves criptográficas enterradas, que ni ellos tienen ya acceso, o ha volado, o no lo puede rastrear, o está en monero, es que eso ya, olvídate, no lo puede recuperar. E insisto, hablamos de muchísimo daño económico. O sea, solo en un año hicieron 100 millones de euros. Solo con la operación coordinada por Europol, con el FBI y países europeos, evitaron un pago de 125 millones de euros. Es que es muy significativo. Sí, sí, sí. O sea, totalmente beneficio de las víctimas, ¿no? Van a estar muy contentas de que no tengan que pagar esto. Pero estaba pensando, ¿sabes quién también va a estar muy contento de todo esto que ha hecho el FBI? Las ciberaseguradoras. Porque así no van a tener que seguir pagando. Es verdad. No lo había pensado. Aunque hemos comentado recientemente que se están poniendo más duras y se están negando a dar ciberpólizas, sobre todo por el impacto de tanto ransomware. En plan, oye, a ver, ok, te doy una póliza, solo si, no sé, haces escaneos de vulnerabilidades una vez al año o contratas a una empresa externa para que te haga un pentest y te diga lo que tienes, pero si no, no te voy a dar una póliza. Así que ahí se están poniendo como las orillas. Pero eso por un lado está bien porque puede ayudar a hacer el push, ¿no?, para que las empresas se tomen la biodiversidad más en serio. Y por otro lado lo entiendo. Hay diferentes pólizas. O a lo mejor no te aseguran si tú te dedicas a deportes de riesgo, en vez de ser una persona que lleva una vida normal y aburrida, por así decirlo, ¿no? Sí. Un seguro te va a querer. O si tienes 80 años, en vez de 20 y no eres fumador, pues también te van a coroar más o a lo mejor ya ni te hacen el seguro. Claro, es lo malo de estas cosas. O sea, está buena esa la idea. El ransomware afecta a empresas y las hace pagar, pero luego vienen las, si se quieren tomar una póliza, las ciberaseguradoras le dicen que necesitan tener la seguridad en orden. Y esto ayuda, eventualmente, a que todas las empresas suban el listón. O sea, que realmente el ransomware está haciendo un servicio público a la comunidad. No, es broma. Estoy haciendo una conclusión un poco... Se podría ver así, pero estaba pensando que, ostras, está muy bien pensado el negocio. Es, yo te doy un seguro, pero solo si te configuras de manera que, para lo que te estoy asegurando, no te vaya a pasar. Entonces, en realidad, es un win-win en todos lados. La empresa es más segura, no le va a pasar nada, y la empresa aseguradora no tiene que pagar o reduce la probabilidad de que tenga que pagar. Y los usuarios ganamos porque las empresas... A nosotros, como usuarios, no nos sirve de nada que una empresa tenga una aseguradora si la única diferencia es que, en vez de pagar unos, pagan otros. Lo que nos sirve es cuando las aseguradoras obligan a estas empresas, como condición, que sean más seguras. Entonces, es cuando nos beneficiamos nosotros. Por tanto, oye, pues guay, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver. El otro tema que has comentado, que me ha quedado un poco así, se me ha quedado en el tintero, es... Dices que consiguieron, supongo, saber las direcciones IP de estos cibercriminales que operaban en la red Tor, pero no mencionan cómo, ¿no? Y ya creo que allá, 2017, 18, 19, también hicieron algo similar. Pudieron abusar de una vulnerabilidad, no sé si era en los navegadores Tales, Tales o algo así, con Javascript o algo, y conseguían obtener la dirección IP de las víctimas, ¿no? Pero, en este caso, como tú dices, no lo han revelado. Y entonces, la pregunta está un poco ahí. ¿Deberían revelarlo o no? Porque una vez que ya han quemado, digamos, esta vulnerabilidad, que si nadie la conoce, si no está parcheado en los sistemas que la gente usa para conectarse de forma legítima a Tor, podríamos pensar o considerar que es un Zero Day, ¿no? Entonces, seguro que alguien la ha cazado. Las empresas de inteligencia de amenazas que están por ahí analizando la red Tor o incluso los mismos malhechores, aunque les hayan pillado, igual puede haber alguno que se ha escapado y que tiene ese exploit ahora en sus manos. Pero el resto de la población no lo tiene. Entonces, un poco queda ahí también la pregunta de... En estos casos, así que ya se han publicado, ya se ha hecho público todo el arresto, que estaban infiltrados desde julio, deberían hacerse un poquito públicos el tema de... O al menos decírelas a los productos afectados que arreglen esta vulnerabilidad, aunque no quieran publicar el exploit en sí por parte del FBI. Un poquito... Esa era un poco la inquietud. Sí, sí. Yo creo que incluso en algún episodio hemos hecho una pregunta muy similar. Y claro, se podría plantear de otra manera, incluso para que se entienda mejor. Si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una varita mágica para poder detectar a los ciberdelincuentes que operan en la deep web, ¿deberían hacer pública cómo funciona esa varita mágica de manera que se puedan arreglar y que ya no funcione o no? Y os damos cuatro opciones, ¿no? No, pero claro, cuando lo planteas así dices, hombre, casi prefiero que las fuerzas del Estado tengan una varita mágica para poder pillar a los malos. Pero ahora hay que acordarse de siempre lo mismo. Claro, tener ese poder de tener una varita mágica, por mucho que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre existe la posibilidad de que se utilice mal. Ahí volvemos al caso con el FBI de Apple, cuando fue el famoso caso en que el FBI quería obligar a Apple a hacerles una puerta trasera para poder saltarse la criptografía que protege el teléfono móvil. Y Apple se negó, precisamente utilizando esta argumentación. En el momento que utilizamos, que creamos una varita mágica, por un lado, ya no cuestionamos que lo vayas a utilizar bien o mal. Todos deseamos que lo utilices bien. Pero es que esa varita mágica ahora la hemos creado y es cuestión de tiempo que los malos descubran cómo utilizar esa varita mágica. Por tanto, es mejor no crear un escenario donde exista una varita mágica que se pueda utilizar. Y ahí estamos. Y vamos todos a Disney con las varitas mágicas. Ah, no, Harry Potter. Ahí están todas las varitas. Sí. Pues ya te digo, a ver, en este caso salió muy bien el tema del FBI. Lo mismo con el caso de Encrochat y también en el caso de Anon, cuando el FBI decidió crear su propio móvil seguro para que fuera usado por delincuentes y que los dos ya os hemos contado en el episodio anterior. La verdad es que, por un lado, entre estos ataques, Encrochat, Anon, tiene que molar un montón currar para el FBI. Sí, la verdad es que es muy interesante. Aunque, bueno, también te iba a decir, es que me acordaba que en el episodio 75 en concreto también mencionábamos algo similar, pero era una empresa privada que se tomó, digamos, la justicia por su cuenta y abusó de una vulnerabilidad en servidores de control de InfoStealer, también que has mencionado, en este caso Mars Stealer, para quitarle el control a los operadores y liberar a sus víctimas. Y en ese caso decíamos que era una empresa privada y que estaba haciendo esto. ¡Uh, qué cool, ¿no? Pero vemos que el FBI, obviamente, lo puede hacer y con mucha más legalidad que una empresa privada porque se quedó un poquito ahí el tema de ¿y esto lo que han hecho es legal o no? ¿Le van a caer consecuencias a esa empresa o no? No sabemos. Pero, bueno, hicieron una acción, digamos, de gracias, una buena acción hacia la comunidad. Pero, sí, lo que tú dices, trabajar en este temilla, ya sea con el gobierno o en la empresa privada, debe ser muy interesante. Sí, tenían que hacer becas para... Ya que tienen tanto problema en conseguir talento, deberían hacer la policía, el FBI, agencias de inteligencia, una especie de becas de colaboración con expertos en ciberseguridad. A mí me encantaría ir ahí colaborar unos... Claro, la gente tiene su propio trabajo y no quiere renunciar a su trabajo bien pagado en una empresa guapa para poder colaborar. Pero deberían hacer cosas así. Seguro que algo aparece. O a lo mejor ya existe, pero te llaman ellos. No existe oficialmente, sino que te llaman. Sí. De hecho, ahora que dices lo de becas y tal, no estoy tan metido en el tema gubernamental, pero... Que le llamo becas como simplemente decir colaboración en plan contractor ahí, échame una mano, prima, que viene mi novia a verme, ¿sabes? Y mira cómo tengo el pelo, ayúdame, ayúdame. No, pero sí, lo de... No, podría ser incluso becas y que les enseñe a esos ciberprofesionales en el trabajo, ¿no? Pero es que se me acordaba que incluso con tanto ransomware que ha ido saliendo, han salido incluso cursos especializados para protegerte, detectar y responder a ransomware. Yo que estoy un poquito metido en SANS, este grupo, esta organización que tiene cursos de ciberseguridad, tienen uno ahora que han sacado específicamente para ransomware. Para cómo identificarlo, porque es una casuística muy especial, porque combina un poquito de todo, ¿no? Combina que te comprometen los sistemas. Luego que te hacen identificación y clasificación de los datos, a veces buscando los datos sensitivos, ¿no? Luego que te cifran todos los datos. Luego que exfiltran esos datos y luego que, bueno, obviamente querrían un poco evitar que se puedan rastrear, ¿no? Así que un poquito también de seguridad operacional. Y luego, bueno, claro, te dejan ahí la nota de rescate. Pero sí, la verdad es que van saliendo temas así más especializados de este concepto, sobre todo del ransomware, que supongo que igual en el futuro van a salir hasta, si no las hay ya, que no he mirado, ofertas que sean específicas para esto. Como tú dices, aunque sean colaboraciones, becas o trabajos full-time de este tipo. Sí, sí, sí. Pues ya veremos cómo evoluciona. Pues muy buena, Martín. Y nada, seguimos para adelante con la siguiente noticia. Y lo que traigo va de espías de la CIA. Sí, sí. Pero primero comentar lo siguiente. Es que este mes ha surgido una noticia sobre una acusación delictiva contra un agente del FBI. De hecho, Charles McGonigal, un exoficial de alto cargo del FBI en Nueva York, que se jubiló en 2018, recibió dos acusaciones separadas, una en Nueva York y otra en Washington, D.C., tras una investigación de su propia agencia y fiscales federales. Durante su trabajo en el FBI, este agente supervisó algunas de las investigaciones de contrainteligencia más secretas y delicadas de la agencia, como las investigaciones de oligarcas rusos, incluido Oleg Deripaska. ¿Y quién es esta persona? Pues Deripaska es un oligarca ruso. Vamos, es alguien que tiene una gran riqueza y conexiones cercanas con el Estado ruso. En este caso, con Putin y todo el Kremlin. Pues este señor, Deripaska, era cliente, también algo interesante, de Paul Manafort, que para los que no lo conozcáis, como yo, que me tuve que documentar, pues era una persona que durante varios meses, en 2016 desempeñó el papel de presidente de la campaña de Donald Trump y en 2018 fue condenado a 47 meses en prisión por fraude financiero y otros delitos. Vamos, que Deripaska se codeaba con la creme de la creme. Comentar que desde el 6 de abril de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Deripaska como nacional especialmente designado en relación con las acciones del gobierno de la Federación Rusa con respecto a Ucrania, que constituyen una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, o así es como lo determinó el gobierno de Estados Unidos. Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2021, McGonigal y una persona llamada Sergei Shestakov, que es un exdiplomático soviético que luego se convirtió en ciudadano estadounidense e intérprete ruso para tribunales y oficinas gubernamentales, pues ambos conspiraron para brindar servicios a Deripaska en violación de las sanciones estadounidenses impuestas a Deripaska en 2018. Específicamente, después de sus negociaciones con un agente de Deripaska, McGonigal y Shestakov acordaron e investigaron a un oligarca ruso rival a cambio de pagos encubiertos de Deripaska. Como parte de sus negociaciones con el agente de Deripaska, McGonigal y Shestakov y el agente intentaron ocultar la participación de Deripaska entre otros medios, no nombrando directamente a esta persona en las comunicaciones electrónicas, utilizando empresas ficticias como contrapartes en el contrato que describía los servicios que se prestarían, usando una firma falsificada en ese contrato y además usando las mismas compañías ficticias para enviar y recibir pagos de Deripaska. McGonigal y Shestakov sabían que sus acciones violaban las sanciones estadounidenses. Pues bien, Charles McGonigal, de 54 años y natural de Nueva York, y Sergei Shestakov, de 69 años, de Morris, Connecticut, están acusados de lo siguiente. Un cargo de conspiración para violar y evadir las sanciones que Estados Unidos había impuesto a Deripaska. Un cargo por violar la ley, esta ley directamente que sancionaba a Deripaska. Es decir, el primer cargo es por conspirar e intentar violar y evadir estas sanciones, y el segundo cargo es por directamente haberlo hecho, haber violado esta ley. El tercer cargo es por conspiración para cometer lavado de dinero, y el último cargo es por lavar el dinero. Así que se llevan cuatro cargos, cada uno de los cuales puede llevar una sentencia máxima de 20 años de prisión. Así que, en el peor de los casos, se podrían llevar 80 años en prisión, que la verdad sería bastante malo para ellos. Pero bueno, como digo, sabían que lo que estaban haciendo era delictivo. Shestakov también está acusado, además de un cargo de hacer declaraciones falsas, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. Esto es porque, en algún momento, se le preguntó sobre sus relaciones con Deripaska y McGonigal, y obviamente reportó mentiras. Ambos fueron arrestados. McGonigal la semana pasada en el aeropuerto de JFK, y el señor Shestakov fue arrestado casi al mismo tiempo en su casa en Morris, en Connecticut. Bueno, ahora voy a explicar un poquito la carrera profesional de McGonigal, porque es bastante interesante, y de ahí surgen más temitas. De nuevo, el agente McGonigal sirvió en el FBI durante más de dos décadas, trabajando en proyectos de contrainteligencia rusa, crimen organizado y contraespionaje. Tuvo un papel en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dirigida por Robert Mueller III, y pidió a los jueces que renovaran las escuchas telefónicas a Carter Page, un ex asesor de la campaña de Donald J. Trump, aunque el FBI le denegó la petición de vigilancia por no estar justificada. Esta gente también asumió tareas extremadamente delicadas en la comunidad de inteligencia, liderando un equipo del FBI que investigó por qué varios informantes de la CIA, en China principalmente, pero también en otros países, estaban siendo arrestados y asesinados. Y esto es lo que me cazó el interés, y me puse a indagar un poco a él, y a leer noticias relacionadas, porque no me sonaba haber leído o escuchado esto anteriormente. Era bastante interesante. Y me preguntaba cómo fue que cazaron a estos espías informantes de la CIA, porque obviamente en todo esto de espía se trata de que no te cacen, así que si te cazan, y además esto sucede en la empresa, digamos la empresa, en el organismo de espionaje más poderoso del mundo, pues algo no está funcionando. Ya en 2018, se remonta a la historia a esa época, Yahoo se pronunció sobre estos hechos, publicando una noticia con algunos de los detalles, aunque no todos, menos aún los detalles técnicos. Como digo, ese año, en 2018, dos reporteros de Yahoo News informaron que un sistema utilizado por la CIA para comunicarse de forma encubierta con sus activos o informantes en todo el mundo había sido comprometido por Irán y China alrededor de 2011. Según los informes, el compromiso provocó la muerte de más de dos docenas de fuentes en China en 2011 y 2012, y también supuestamente llevó a Irán a ejecutar algunos activos de la CIA y meter en prisión a otros. Debido a que la red de sitios web de comunicación encubierta fue utilizada por activos de la CIA en todo el mundo, el compromiso también permitió a Irán y China rastrear actividades de espionaje fuera de sus fronteras relacionadas con otros países. Increíble. O sea, estos gobiernos no solo destapan esas dobles personalidades, que son ciudadanos y también espías para la CIA, sino que también pueden identificar a estos tipos de espías en otros países. Yahoo News informó que los responsables de las fallas de inteligencia nunca sufrieron las consecuencias ni fueron imputados, que es algo que deja mucho que desear, ¿no? Porque, CIA, por favor, haberte puesto las pilas y un poquito ayudar a estos espías, porque no fueron ni uno ni dos. Al menos una treintena de estos espías fueron asesinados. Lo más interesante es que en 2008 un empleado de una empresa de ciberseguridad que estaba ofreciendo servicios a la CIA publicó abiertamente, es decir, tipo whistleblower como Edward Snowden, que estos sistemas de comunicaciones en cubierta tenían fallos. Obviamente, redactó muchos de los detalles de sus comunicados para evitar exponer a los agentes de la CIA que lo usaban, pero esto fue bastante preocupante. La CIA respondió quitándole su nivel de autorización top secret y básicamente le hundió el futuro de su carrera profesional. Además, la CIA no prestó mayor atención a estas declaraciones o descubrimientos de este empleado, de esta empresa de ciberseguridad que publicó abiertamente, hasta que en 2009 empezó a ver que algunos de sus informantes en China eran asesinados. Bueno, entonces, con esas declaraciones del 2018, bueno, hubo unos periodistas inquietos de Reuters que, supuestamente, han estado haciendo entrevistas a más de estos informantes que ya están fuera de prisión y, de hecho, en noviembre del año pasado, el periodista Joel Schettman de Reuters publicó que un miembro de la CIA que fue capturado en Irán y que posteriormente cumplió siete años de prisión por estar trabajando para la CIA y que lo pillara el gobierno iraní, se comunicó con los encargados de la agencia a través de una aplicación o una página web de comunicaciones ocultas en un sitio web hospedado en el dominio iraniangoals.com. Reuters informó que el compromiso por parte de Irán de la red de sitios web de comunicaciones encubiertas puede haber llevado a la captura de este informante y muchos más y que gobiernos similares como el chino pueden haber utilizado una técnica similar para identificar a otros espías. Los investigadores de Citizen Lab analizaron el sitio web iraniangoals.com para identificar las vulnerabilidades aprovechadas por Irán y China y para saber si Estados Unidos había estado utilizando un sistema protegido de manera irresponsable para la comunicación de activos y obviamente como ya hemos comentado de nuevo confirmaron esta vez con sus propias manos y sus propios ojos con más nivel detalle técnico que esta red de comunicación encubierta era altamente y fatalmente insegura. De hecho usando un solo sitio web como digo la página iraniangoals.com que fue proporcionada a Reuters por parte de uno de los informantes de la CIA entrevistados los investigadores de Citizen Lab utilizaron material disponible públicamente online como hemos mencionado anteriormente en otros episodios a esto se le conoce como OSINT o Open Source Intelligence inteligencia de fuentes abiertas esto incluía resultados históricos de escaneo de internet y también el Wayback Machine del Internet Archive que se encuentra en Archive.org que es esta página web que tiene copias en distintos puntos a distintos puntos del tiempo de páginas en concreto que se pueden buscar y se pueden recuperar es como un archivo de todo internet pero bueno no es todo no es de muchas de las páginas más famosas de internet y a través de todos estos datos como digo de OSINT pudieron identificar una red de hasta 885 sitios web que la CIA usó para la comunicación encubierta con sus informantes hay tantas porque la CIA lo que muchas veces hace es dedicar solo una página web por informante y esto es bastante preocupante porque no beneficia a la seguridad operacional básicamente si tienes a una persona que se conecta a una página web tendrías una alta fiabilidad para poderla asociar con esa página web en cualquier caso los investigadores concluyeron que los sitios web incluían componentes similares entre ellos de Java JavaScript Adobe Flash sí, sí Adobe Flash claro en esa época todavía se utilizaba y otros componentes de tecnologías web que implementaban o aparentemente cargaban aplicaciones de comunicaciones encubiertas y con esto a lo que me refiero es que en estas páginas cuando iban los informantes había un campo de texto en el que tenían que introducir una contraseña y acto seguido se introducían la contraseña correcta aparecía un div una nueva digamos ventanita dentro de la página web hecho en HTML no el típico pop-up o sea un nuevo div una nueva capa en la que se mostraba un campo de texto en el que se podía escribir el mensaje encubierto que querían enviar a la CIA y darle click a enviar listo así de fácil la verdad es que hicieron las páginas tan fáciles de usar que todos los informantes y todos los agentes de la CIA se acostumbraron mucho a utilizarlas y por esto esto fue uno de los motivos también por los que tardaron tanto en dejar de utilizar estas páginas web porque las hicieron que eran tan user-friendly digamos tan fáciles de usar que se hizo se hizo difícil desatarse de estas páginas web bueno pues ya he dicho que muchas de estas páginas web o si no todas compartían muchos indicadores digamoslo así similares además de esto se utilizaron bloques de direcciones IP secuenciales registradas a empresas estadounidenses aparentemente ficticias para alojar algunos de estos sitios web esto olía mucho a sospecha aquí había chamusquina escondida porque elegir direcciones IP secuenciales y además una empresa estadounidense ficticia primero de todo esto ya salta alarmas pero luego que el tema de que se hubieran registrado las direcciones IP de forma secuencial también daba un poquito a entender que esto lo había hecho una única entidad así que de alguna forma estaban relacionadas ciertamente finalmente comentar que si esto no fuera poco muchas de estas páginas web o probablemente todas obviamente no he mirado no las no las he podido conseguir todas porque como digo los detalles no nos han publicado para evitar daños mayores a los agentes informantes de la CIA pues al menos la página que se comenta de ejemplo a iraniengolds.com y seguro que muchas otras no utilizaban cifrado SSL o TLS ni tampoco redes a favor de la privacidad como Tor así que obviamente estos gobiernos opresivos pudieron identificar claramente el tráfico entre los diferentes informantes y las páginas web y si los informantes no utilizaban VPNs o similares que es más que probable que no lo hicieran porque estos informantes bueno para empezar si utilizaban estas páginas web no es que fueran muy técnicamente sabios digámoslo así porque usarlo con HTTP pues ya me puedes decir tú querido oyente ¿no? que a estas alturas debes saber que eso no es no es seguro y no se debería utilizar pues probablemente no estuvieran utilizando VPNs para ocultar su dirección IP por lo tanto estos gobiernos los pudieran haber identificado muy fácilmente a través de eso de obtener su dirección IP asociarla con una ubicación geográfica probablemente su casa o incluso con su identidad y de esta forma pues arrestarlos meterlos en prisión y como he dicho en algunos casos lamentablemente asesinarlos lo interesante es que la CIA recluta a muchos espías muchas personas en todo el mundo ¿no? como informantes pero como hemos visto en este ejemplo podrían educarlos a estos informantes en temas de ciberseguridad enseñarle que es una VPN enseñarle solo a utilizar HTTPS ¿verdad? y también utilizar RedStore un poquito de seguridad operacional hubiera estado bien para evitar estos daños y estas pérdidas de vidas pero bueno todos estos puntos probablemente ayudaron a los gobiernos de Irán y China y otros países en los que se encontraban los informantes descubrir estos sitios web encubiertos los sitios web parecían estar disponibles en al menos 29 idiomas y dirigidos a al menos 36 países y pretendían ofrecer páginas de fútbol como digo iraniangoals.com otras tenían títulos como iranian goal kicks también había otras páginas de noticias clima deportes atención médica incluso otras también con contenido de Star Wars otras páginas de músicos como Bob Marley se ve una captura de pantalla en la noticia en la que se ve el texto Rasta Direct páginas de comediantes estadounidenses como Johnny Carson el mensaje que ponía en la página web era submit your favorite Carson comment envía tu comentario favorito de Carson esto obviamente era un poco una tapadera para hacer click y como digo de nuevo si ponías la contraseña correcta te mostraba el campo de texto para escribir tu mensaje y enviarlo y también otros sitios web legítimos bueno un poco para no levantar sospechas como digo yo personalmente vosotros queridos oyentes podéis ir también a archive.org y buscar esta página web que comentan en la noticia iraniangoals.com y mirar un poquito como estaba hecha he mirado yo personalmente el código javascript del archivo hay un archivo en concreto que se llama journal.js que es el que tiene un poquito toda la lógica de mostrar este campo de texto esta nueva capa cuando se introduce la contraseña y la verdad es que está bastante ofuscado así que bueno de todas formas como dicen los investigadores es fácil sacar indicadores de esta página en concreto y utilizarlos online para identificar otras páginas similares pero así a primeras la verdad es que como digo está bastante ofuscado y hay que dedicarle un ratillo para deofuscarlo y ver realmente lo que estaba haciendo el código no solo incluso también mencionar que está escrito en árabe así que el texto está en Unicode y es muy difícil de interpretar para personas como nosotros que venimos de un alfabeto latino bueno pues estas páginas web estos sitios web que descubrieron los investigadores estuvieron activos en varios periodos entre 2004 y 2013 de hecho en la noticia se comentaba que se usaron desde 2009 a 2013 pero aparentemente probablemente se hubieran estado utilizando con anterioridad en base a los resultados que obtuvieron los investigadores de Citizen Lab probablemente porque vieron que habían versiones guardadas en archive.org de estas páginas web de incluso antes como digo de 2004 no los investigadores no creen que la CIA haya utilizado recientemente o estén utilizando esta infraestructura de comunicaciones actualmente sin embargo un subconjunto de los sitios web está vinculado a personas que pueden ser empleados o activos de la comunidad de inteligencia anteriores y posiblemente todavía activos varios están actualmente en el extranjero otro abandonó China continental en el marco de tiempo de la represión china otro fue empleado posteriormente por el departamento de estado de eeuu y otro ahora trabaja para una empresa contratista de inteligencia extranjera de nuevo cómo han conseguido obtener esta información y determinar esto sobre estos potenciales agentes y como digo no lo comentan pero yo me imagino que han podido inferir esta información y llegar a esta conclusión pues de nuevo en base a información que han obtenido de registros DNS de la base de datos de juiz de registros del hosting de los sitios web código fuente y comentarios de los sitios web y similares sobre la divulgación de estos hallazgos comentar que los investigadores consideran que dado que no se pueden descartar riesgos continuos y actuales para los empleados o activos de la CIA por ello por este motivo no han publicado detalles técnicos completos sobre el proceso de mapeo de la red de comunicaciones en cubierta los investigadores solo han realizado una divulgación limitada a los organismos de supervisión de gobierno de Estados Unidos bueno y con esto llegamos un poquito al final de la noticia mencionar que aquellos que les atraiga la vida del espía pues mucho cuidado con las comunicaciones y si os metéis a ello casi es mejor verse en persona o utilizar los trucos de antaño de dejar un paquete en un banco en el parque que vas te sientas miras de un lado al otro y no hay nadie lo dejas ahí y te vas y luego tu contacto en la CIA te ha visto y va al banco se sienta y lo coge o dejarlo en el típico buzón del que luego tu contacto en la CIA de nuevo puede meter la mano y sacarlo como típico como las pelis antiguas estas de espías un poco más rústico un poco más métodos de estar por casa bueno y cerrar comentando que estos sitios web como digo se siguieron utilizando hasta 2013 cuando ya se abandonaron completamente pues bien me pregunto que deben de estar utilizando en la actualidad los informantes y espías de la CIA para comunicarse con sus superiores y si han aprendido la lección y ahora utilizan sistemas más seguros y sobre todo si la CIA está educando sobre todo como digo en temas de ciberseguridad y seguridad operacional a todos sus informantes y espías porque si no les puede pasar un caso similar al que estamos reportando en esta noticia así que por favor CIA los de la CIA si nos estáis escuchando poneos las pilas para poder ayudar a vuestros informantes y espías bueno pues con esto queridos oyentes hemos llegado al final de la noticia y con ello a la pregunta del episodio que es la siguiente ¿crees que los oficiales de la CIA responsables de la red de sitios web de comunicaciones encubiertas deberían recibir sanciones por los asesinatos y arrestos de sus informantes? os damos cuatro opciones la primera es sí prisión por unos añitos o lo que diga el juez si multa de varios miles de dólares o lo que se decida durante el juicio no no tienen culpa la culpa fue de los informantes que no se protegieron bien y la última es no nunca por favor es la CIA el gobierno de Estados Unidos bueno pues me quedo flipando con con el tema del fallo operacional de utilizar también comentabas que esto era los años 2010 2011 2012 que es verdad que la criptografía en páginas web todavía no estaba tan importante pero si es que estamos hablando de muertes de agentes joder que mínimo que ponerle un cifrado comentabas el tema de que las páginas web incluso aparecían archivadas en Internet Archive lo cual es normal porque como al fin y al cabo quieres parecer una página web como cualquier otra pero se podía llegar a ver el contenido que enviaban los agentes en estos formularios o no supongo que no porque eso iría a un servidor claro creo que los comentarios eran se enviaban digamos y no se podían no eran digamos públicos o accesibles a otros miembros claro no era como un foro claro es un poco una pregunta tonta por mi cuenta porque no no puede ser que los mensajes pero puede ser que hubieran los mensajes los mensajes a lo mejor se enviaban de manera también codificada en cierto sentido que transmitías la información pero a lo mejor de manera que solo los agentes de la CIA y así lo pueden entender pero no no tendría sentido claro esto se utilizaba para mandar el mensaje en texto claro de oye sé que en China van a atacar este día lo que sea no pero la pregunta que haces también es interesante porque pudiera ser que enviaran los mensajes para que pareciera más real un foro público y entonces enviaban el mensaje y en plan con esteganografía o no sé la primera letra de cada palabra es el mensaje o alguna historia y se hubiera grabado en internet era eso lo que querías decir creo claro claro porque tendría incluso más realismo es un foro normal no sé qué y a lo mejor escribe rollo el pájaro está en el nido pero hablar de esa manera en vez de decir en vez de decir tal pero claro puedo entender cómo es más fácil tener un sistema donde puedes escribir directamente lo que quieras escribir claro pero es que esto es tan fácil o sea si ni siquiera hay cifrado entre cliente y servidor en el momento que tú conoces una web de esa y es que no tienes ni que hackear el propio servidor o sea si tú estás en la misma red que está la gente enviando la información la vas a poder interceptar porque no va cifrada o sea es que me parece una cagada a tantos niveles por no decir de que en ese año ya existía Tor que por cierto desarrolló el propio Estados Unidos pues 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 mira si de venir un poco más precavidos o haberles educado un poquito más de cómo ser más utilizar mejor la privacidad online pero ahora que has comentado lo de si se guardaban las páginas o sea si se guardaban los mensajes o no se me ocurría la pregunta también tú puedes ir y decir que borren una página del Internet Archive o no creo que lo puedes solicitar o sea en general tú puedes poner en el robots.txt en el archivito este que utilizan los spiders para tal lo digo sobre todo por los oyentes menos técnicos tú puedes añadir un archivito extra a tu página web donde tú das las directrices que tú quieres de cómo qué es lo que puede indexar y no los motores de búsqueda como Google y tal pues ahí creo que hay una directiva que tú puedes poner para que no se haga no lo archive claro esto los que lo respetan porque siempre lo pueden hacer pero bueno un archive y tal de Internet esto sí lo va a hacer pero no me refiero yo creo que también ya ya tú dices que una vez archivado el pedir eliminarlo yo creo que sí pero supongo que tendrás que demostrar que la página web te pertenece a ti pues claro un poco era el otro tema ese dices el CIA por favor sois la CIA no podéis tener un poquito monitorizar temas así porque no solo es Internet Archive hay otros también otras plataformas que también hacen un poquito de archivo ¿no? monitorizar es alguna de vuestras webs utilizadas para que vuestros informantes os envían mensajes se guardan ahí por favor enviar un mensaje corriendo a esa plataforma y os autenticáis diciendo que sois vosotros quienes son los dueños de esa página y que la borren ¿no? porque bueno pero de todas formas ¿cuál sería el daño? porque insisto si es un formulario donde tú mandas un mensaje y ya está pero no se ve nada en el Archive vale se va a poder lo que decías tú un poco con el fingerprinting ¿no? gracias al Archive vas a poder encontrar otras webs donde a lo mejor se mantiene la base de datos o hay copias de seguridad y entonces sí bueno por ahí sí que podría ser un peligro o sea tú lo que planteas es ahora te viene Irán y ya encontró el fingerprinting ¿no? esa señal de cómo encontrar otras páginas web porque ahí también la cagaron evidentemente y si encuentra hosting providers donde puede ir y obligarles a que le den la información pues quizá tienen copias de seguridad por mucho que la CIA haya borrado las webs de esos hostings tiene todavía copias de seguridad la propia empresa y pueden ver todos esos mensajes sí ahí sí que sería una cagada es verdad sí claro se guardan como decimos el fingerprinting que incluye todas las imágenes o el javascript o la forma no sé el contenido específico de alguna sección de la página pues todo eso lo pueden utilizar de forma retroactiva o incluso para el futuro oye también decir oye si el futuro sale alguna más pues la pillamos rápidamente pues muy interesante qué buena esta noticia todo lo que tenga que ver con espías cómo se comunican cómo funcionan es tan tan interesante me mola me mola muchísimo sí esta es de nuevo como siempre comentamos esos guionistas de Hollywood que nos estén escuchando ya pueden enviarnos algún comentario para para que les demos ideas porque esta es otra de esas típicas noticias de espías ahí como James Bond en plan me conecto a esta página que sale Bob Marley y envío un comentario aquí me gusta mucho la canción no sé la canción 4 minuto 3 y no sé cuánto segundo 8 y ese es un mensaje codificado pum es como de película de Hollywood sí ya ves aunque está bien pensado lo que pasa es que a la hora de ejecución la cagaron bastante pero está bien pensado porque yo que sé si tú sospechas de que alguien es un agente de un gobierno rival y yo que sé empiezas a monitorizar su actividad en internet donde como está cifrado solo puedes ver a qué páginas va a través de DNS y así de bueno pues le molará Bob Marley y todo esto pero no puedes llegar a ver el contenido que manda ¿qué pasa? que ahora que la has cagado y no pones ni cifrado pues claro en ese caso sí muy interesante claro y no solo eso si además en estos países Irán y China ahí no tienes privacidad tú solo al nacer ya te dan un papel que dice has rechazado toda la privacidad online así que casi usen o no SSL, TLS o algún tipo de cifrado va a haber alguna forma estos gobiernos de interceptar las comunicaciones así que a no ser que como tú decías antes usar Antor o algún tema similar pues van a estar bastante en problemas haciendo este tipo de hazañas sí 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 pues bueno queridos oyentes ya hemos llegado al final de un episodio más gracias 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 por estar ahí recordad compartir el podcast dejarnos esas cinco estrellitas si así lo consideráis donde nos estéis escuchando y comentarios que ayuda un montón a que más gente lo descubra este podcast que tanto os gusta y así sigue creciendo la comunidad recordad también estar atentos a nuestro Twitter y Discord arroba tierra de hackers porque ahí es donde vamos a poner el sorteo de esas entradas para las diferentes conferencias y códigos de descuento y todo lo que podamos conseguir para vosotros que os traiga valor muchísimas gracias eso muchas gracias esperamos que disfrutéis todas las entradas que os podamos proporcionar y esperamos poder seguir proporcionándoos mucho más aparte de episodios como mencionamos entradas pegatinas y todo lo que sea así que nada bueno nos vemos en la próxima nos escuchamos en la próxima eso mismo adiós adiós chao chao si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast compártelo con tus amigos y compañeros con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando también puedes seguirnos en Twitter Instagram y Facebook te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers Tierra de Hackers Tierra de Hackers Tierra de Hackers Tierra de Hackers